Estos niños de exploración instrumental, primero van a tocar el piano, la flauta, y después van a tocar violín y guitarra. Entonces, vamos a empezar con Samuel Cañada, como a Miguel Ruiz, Samuel Congoyo, David Albolera y Julián. ¿Listo? ¿Listo? Nos sentamos muy bien y vamos a empezar a tocar Mary Hattie Lillard. Ponen sus dedos y vamos a tocar. Uno, dos, tres. Dos. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ahora vamos a encontrar las canciones de Roblox y empezamos con la tecla número 5, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!